¿Por qué hay que leer a Andrés Trapiello? Me ha sido ilusión recomendar un autor español contemporáneo, vivo, en quien pudiéramos ver su poesía, sus artículos, sus estudios, sus ediciones. Andrés Trapiello tiene distintas vocaciones. Estas novelas representan su pasión por el Quijote, obra que además ha reescrito para poder adaptar el español del siglo de oro al español contemporáneo. Su pasión por las palabras la encontramos también en el arca de las palabras, una suerte de diccionario que es de una lectura deliciosa, la imprenta moderna, su pasión por la tipografía. Estos son solamente una parte de sus diarios, los auténticos episodios nacionales contemporáneos de la literatura española y sobre todo las armas y las letras. Un estudio riguroso, exhaustivo del papel de los intelectuales durante los años de la República y la Guerra Civil. No se pierdan, por favor, leer la obra de Andrés Trapiello, poeta, articulista, novelista, investigador, uno de los grandes autores de lengua española contemporáneos.